buenas tardes una vez más aquí en un café con quijote y hoy tenemos a un invitado muy especial y es que yo desde hace no sé cuántos años lo seguía en su ya extinguida empresa de la que hablaremos un poquito también y lo sigo leyendo muy a menudo y es que me encanta todo lo que cuenta Oriol Roda en su newsletter y en sus plataformas y todos los de dónde está así que buenas tardes Oriol qué tal muy bien Rodrigo fantástico aquí de pie preparado por para escuchar tus preguntas vale lo mejor que pueda vale nada yo si la gente lo sabe aquí en mi canal en un café con quijote nunca me he preparado las entrevistas y voy un poco sobre la marcha así que no hay nada preparado y todo va que fluya que coja flow que es lo que interesa así que nada mi gran primera pregunta que le hago siempre a todo el mundo es quién es Oriol Roda o sea pero de dónde viene más que nada no no lo que es actualmente que ya llegaremos ahí sino de dónde viene Oriol y qué hacía antes de llegar hasta aquí de dónde vengo o de dónde soy efectivamente pues a ver yo soy actualmente a día de hoy soy un creador de contenido esta es la tercera evolución de mi carrera profesional tercera lo digo bien esta etapa la llevo ejecutando digamos como full time desde hace un poco más de un año ahora anteriormente estuve 10 años como CEO de una empresa que se llamaba Mammoth Hunters que nos dedicamos a hacer teníamos una aplicación de entrenamiento y una web donde hablábamos de estilo de vida que en esa fase yo empecé a escribir ya o sea ya había un poco de overlap entre esta fase de empresario emprendedor y ahora de creador de contenido anteriormente yo era científico estuve 12 años dedicándome la ciencia soy biólogo molecular y me dedicaba en hice el doctorado en cáncer en cáncer de páncreas y luego un postdoctorado en eeuu donde estudiaban modelos matemáticos sobre el metabolismo de las grasas en levaduras o sea bueno un tema apasionante ya te puedes imaginar y esto a nivel profesional es esto luego mi identidad está muy ligada también al deporte porque yo soy me gusta me encanta la montaña y el alpinismo y la escalada y desde que lo descubrí hacia los 18 o 19 años descubrí el deporte y lo descubrí justamente con la montaña anteriormente yo era muy sedentario era un niño un poco obeso muy bueno que no hacía deporte que me pasaba todo el día leyendo muy cerrado en mí mismo y en los 18 descubrí la montaña y descubrí mi grupo de amigos que lo fue durante bueno desde ahora antes toda mi vida empecé a hacer mucho deporte a correr a escalar a todo y me transformé en una persona deportista y es de hecho mi identidad está muy ligada a esto que también va muy ligado con mi carrera profesional que ha sido ayudar a otra gente a descubrir el deporte para mejorar su vida vale vale claro y yo me refiero también un poco cuando eres pequeño y demás supongo que ya en qué momento o cómo se te ocurre decir me gusta la ciencia y de la ciencia pasas a estudiar biología molecular el cáncer de páncreas y todo esto que luego te va yendo derivando a pivotar hasta lo que ha llegado pero en qué momento dices voy a ser científico porque modelos matemáticos científicos no son cosas sencillas no yo es científico lo quise ser siempre siempre yo ya cuando era pequeñito cuando me decían que querías ser tú yo quería estudiar yo quería ser científico estudiar genética estamos hablando de cuando tenía 10 años 11 años para mí siempre la ciencia ha sido bueno hasta tenía mucha pasión no me gusta mucho leer ciencia ficción toda mi vida ha leído mucho ciencia ficción pero hardcore de esas de cosas muy científicas no ya no las tanto de fantasía que también me gustan sino cosas muy científicas y ya en el instituto ya siempre hice la rama científica yo sabía que iba a ser científico estudié química para luego hacer bioquímica y empezar el doctorado y lo que sí que me pasó es que empecé la carrera científica muy emocionado pero luego con los años lo que tardé bastante porque estuve 12 años de carrera científica pues descubrí que me gustaba mucho la ciencia pero no me gustaba hacer ciencia a mí además yo hacía ciencia experimental o sea estaba en el laboratorio con esos que sabes cuando ves las noticias que están hablando algo de cáncer o así y sale una gente con bata y con una pipeta en la mano pues esto es lo que hacía yo todo el día pues moviendo volúmenes de microlitros de un de un rm y era o sea una eppendorf a otro que son los potecitos esos pequeñitos y esa parte así a mí no me gustaba la verdad es que no no disfrutaba y entonces llegó un momento que tuve una crisis vital me cogió una depresión fuerte de hecho porque yo en ese momento estaba viviendo en seattle tenía mi compañera que ahora es mi mujer que vivía en barcelona una relación a distancia en un país bueno una zona de eeuu que es muy oscura también que esto es verdad la falta de eso le afectó y sobre todo llegó un momento que dije estoy trabajando 14 horas al día había días que me quedaba durmiendo en el laboratorio y ni me gusta lo suficiente ni soy suficientemente bueno no porque si no te gusta algo mucho en estas en estas carreras que son muy de pasión pues bueno no era suficientemente bueno y dije bueno y ahora qué hago porque he dedicado muchos años a esto y en un primer momento a decir que me ponía me apuntaba un mba para bueno porque yo lo que siempre había sabido hacer estudiar y dije bueno pues vamos a mi escapada hacia adelante fue pues vamos a estudiar un poco más pero me voy a sacar del salir del mundo científico me pondré en el mundo de los negocios pero en el proceso de cuando dejé la carrera científica bueno le dije a mi jefe escucha yo me marcho pero tengo un par de artículos científicos que vamos a terminar me voy a vivir a san francisco porque mi mujer se iba a hacer un postdoc en san francisco se ha cogido un día el coche lo cargué a tope desde seattle me hice los 2.000 kilómetros hasta san francisco y me fui allí y entonces tuve un año de transición que estaba terminando cosas de aún trabajaba oficialmente para el laboratorio donde estaba el grupo de investigación pero yo ya tenía la cabeza en otro sitio y empecé a buscar una escuela de negocios al final decidí entrar en esa de aquí en barcelona para poder volver pero como estaba en san francisco la cuna del emprendimiento y a mí me gusta mucho el deporte me apunté a hacer de todo por allí pues es cuando me cogió este gusanillo y la idea brillante de empezar el negocio este estamos hablando de 2010 o sea las aplicaciones móviles eran aún no existían prácticamente durante muchos años había tenido una uno de mis mejores amigos que es Néstor Sánchez él estaba estudiando una cosa que era se llamaba el psico neuro inmunología está desarrollando un método de entrenamiento que se era científico él me usaba a mí como para validar cosas que hacían no y entonces me decía escucha estamos hemos visto que hay investigación sobre que entrenar en ayunas puede mejorar no sé qué no sé cuántos ya a ver vamos a mirarlo o escucha esto el entrenamiento funcional de asusas lo has oído hablar alguna vez y entonces me validaba y además me usaba a mí como conejillo de indias me decía estamos probando esta nueva estrategia de entrenamiento mira entrena sin saber qué vas a hacer pones en un sobre las tus objetivos y del día y entonces escoges un al azar y hay otro sobre donde tendrás como un regalo si al final si lo cumples a ver si esto mejora tu rendimiento y empecé a entrenar así y entonces llegó el momento este que de eureka que le dije en store esto que estamos haciendo tú y yo lo pudiéramos hacer para que millones de personas no pudieran pues pudieran hacerlo y beneficiarse porque es que funciona muy bien y este fue el nacimiento de mammoth hunters vale que bueno esta es la transición primera no encontré mi nuevo mi nueva misión en la vida que era ayudar a la gente a pues hacer lo que yo había hecho que pasar de ser un niño sedentario pues muy cerrado en mí mismo que no me gustaba mi cuerpo a una persona pues atlética y físicamente muy activa y mucho más feliz pues ayudar al resto de la gente con ese sistema que néstor estaba desarrollando que iba también vale que bueno no no que está larga no 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 pero está genial como ha ido evolucionando y de repente crean mammoth hunter y claro sin tener un poco ni idea los dos de absolutamente no sin tener ni idea sin tener ni idea de hecho me pasé el primer año que estaba aún en berkeley viviendo allá al lado de san francisco que me compré un libro un libro de php y hice el primer el primer modelo de la de o sea el modelo matemático que había detrás del algoritmo que usábamos de parte de personalización pues yo me lo hice allí hice un primer como una primera versión beta no para validar que funcionaba y y luego sí que llegó un momento y que dije yo que quiero ser desarrollador o quiero llegar llevar la parte de negocios y dice no yo la parte de negocios entonces entré en la escuela negocios aquí en barcelona me vine a que sabe ya empecé el primer día que empecé empecé en esa de que yo vengo aquí para lanzar esta empresa he hecho el año siguiente como proyecto de final de carrera yo lancé la empresa y ese año ya tenía estaba así obsesionado era mi vida absolutamente encontramos un un socio técnico que la xavi y bueno a partir de aquí pues empezamos primero con una web luego lanzamos la aplicación y estuvimos 10 años hasta que desgraciadamente en 2022 cerramos después de 10 años de la empresa y como y como bueno cuenta la audiencia sí porque si no te conocen y tal yo sí que lo escucha en el podcast y demás pero cómo fue una empresa que yo que sé ilusión todos superpuestos dedicándole todo después de 10 años que yo creo que para la vida de una empresa así nueva nueva y a lo que se dedica ya mucho tiempo que qué pasó para decir de repente ostras no cerramos que no fue un de repente hubo como varios procesos no lo que pasó es así en anache lo sea resumido es que en un momento determinado xavi nuestro cto por razones personales se tuvo que marchar a vivir a parís vale necesitaban sueldo más alto no podíamos ofrecerlo entonces bueno se marchó en la empresa de forma amistosa y muy bien somos amigos y de hecho fue una una salida muy muy buena porque él hasta se dio las acciones y dijo escucha chicos por cuestiones vitales yo no puedo continuar y entonces en ese momento nosotros empezamos a iniciar una línea de contenido en la web y iniciar infoproductos que es una cosa que Néstor y yo se nos daba muy bien porque nosotros el contenido lo sabíamos hacer bien y teníamos mucho conocimiento y eso empezó a crecer pero entonces la parte de la app se quedó como aparcada y estuvimos dos años allí creciendo en la parte de contenido que empezamos a tener mucha visibilidad y la gente nos conocía nuestra web llevó a tener siete millones de visitas anuales o sea una web que genera mucho tráfico había infoproductos que funcionaban muy bien pero la app estaba ya aparcada y aún teníamos pues el 50% de la facturación en la app y la app iba envejeciendo y empezaron a fallar cosas y entonces hubo un día que dijimos ya que hacemos porque tenemos la mitad de nuestro negocio en una tecnología obsoleta y teníamos dos opciones o cerrarla con que no sabíamos cómo hacerlo porque qué ha pasado con estos 50% de nuestra facturación o hacer otra versión o volver a apostar por la app entonces decidimos este segundo camino contratamos un nuevo CTO y aquí el bueno el error fue que contratamos una persona que no estaba preparada para hacer el proyecto que tenía entre manos teníamos un proyecto que tenía que salir en un año a 15 días antes de que saliera cuando ya habíamos hecho toda la campaña lanzamiento y lo habíamos anunciado a bombo y platillo a todo el mundo nos dijo que no saldría había salido en enero de 2021 nos dijo no no saldrá saldrá dentro de un mes al 30 de enero nos dijo no saldrá saldrá dentro de tres meses a marzo nos dijo no saldrá saldrá en junio en junio nos dijo no saldrá saldrá más tarde y mientras tanto íbamos quemando caja íbamos haciendo campañas de lanzamiento nuestra estrategia estaba centrada en la app y no en el contenido y que y quemamos y finalmente salió la app en octubre un 27 de octubre y cuando salió ya estábamos ya habíamos quemado todo nuestro recurso entonces al final el fallo fue mío porque no me identifique suficientemente rápido que esa persona no 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 podía no de la capacidad ya no supe hacer el viraje estratégico decir va pues vamos que era difícil e igualmente había otros factores allí aparte que aquí no comentaré pero que no que entorpecían o sea que hacía muy difícil seguir con la estrategia de contenido puro y duro y cuando llegamos al lanzamiento de la nueva app el lanzamiento fue bien pero nos quedamos sin dinero y al cabo de dos meses además el el cto bueno se había quemado él también y empezó a hacer cosas muy raras y llegó un momento que Néstor y yo nos sentamos y dijimos ya nos estamos dejando la salud aquí o sea llevamos un año que también el último año ya ni estábamos cobrando nosotros porque estábamos apostando por el lanzamiento muchos tres mucho mucho estrés y llegó un momento que decimos es que nos estamos dejando la salud en una cosa que es para salud qué sentido tiene no y dijimos bueno pues también es momento de decir de de saber parar un proyecto de saber si ya es suficiente y y lo que pensamos es que al final la parte que nos había funcionado más bien de todo que era que controlábamos que el contenido lo podíamos seguir haciendo nosotros claro y que no podíamos continuar como antes porque tenemos teníamos deuda teníamos bueno era una tecnología que se tenía que sostener y decidimos cerrar un poco más largo no ha sido tan corto como te decía pero no pero bueno da igual está súper bien porque esto sirve un montón de de ejemplo a la audiencia que que una empresa que vaya bien y por circunstancias de repente se puede ir porque se ha apostado a hacer una cosa fíjate curioso que funcionaba el contenido y no funcionaba el app y cuando decidisteis apostar todo a la app y retomarle además dejaste se ha aparcado el contenido y la app sí que funcionaba lo que no podíamos bueno iterar porque no teníamos el equipo ya si aquí el fallo estratégico si nos metemos en esto es que estamos intentando desarrollar una parte del negocio en el cual nosotros no teníamos la el conocimiento dentro del equipo fundador claro y la persona que contratamos que la idea es que entrar con este rol no no funcionó no funcionó entonces allí hubo un fallo un fallo de contratación y de gestión del equipo y de que la persona y era una persona que tenía mucho poder porque él dependía pues toda la app y claro al cabo de un año de invertir en eso cuando vimos que no funcionaba era como si claro si ahora ya no tenemos un año más no ya no tenemos entonces seguramente con retrospectiva si nos hubieras hemos centrado solo en la parte que nosotros dominamos bien del contenido a lo mejor las cosas habrían ido distintos aunque aquí hay elementos que no cuento aquí por por pero que también hacía que continuar con el contenido también tenía problemas no era tan fácil había elementos que hacía que fuera un poco complicado pero esto sólo sabes en retrospectiva al final la app funcionaba bien y teníamos usuarios que pues que estuvieron 10 años desde 2014 que salió hasta el 2022 que la cerramos estuvieron pues ocho años usando la app y que que tenían cinco mil seis mil entrenamientos grabados o sea había teníamos una una audiencia allí de gente que le gustaba pero también no sé la tecnología es muy complicada porque es la gente se piensa que crear productos tecnológicos es fácil y rápido y te da rápido pero también hay mucha competencia y además la obsolescencia de los productos es muy rápida y el coste de mantenimiento que es un coste que la gente no asume y no se imagina es altísimo y bueno imagino que ahora bueno ahora luego si quieres hablamos un poco inteligencia artificial pero claro todas estas cosas van a un ritmo gigante entonces lo que dices tú a lo mejor incluso la después de todos los retrasos cuando hubiera estado en funcionamiento al tiempo se hubiera quedado ya obsoleta con todas las cosas nuevas que hay ahora entonces hace poco entrevisté a un chico en mi podcast que es tomás petit que es uno de los de los expertos mundiales número uno en apps de esas de suscripciones para el cliente final y me dijo que hay muy pocas apps que vivan más de 10 años aunque las las que lo petan suben y bajan o sea es muy difícil mantener y en el sector del fitness más porque es un sector que inherentemente tiene un chorn altísimo o sea la la retención es muy baja porque la gente se apunta pero luego deja de entrenar y a lo mejor vuelve a cabo un tiempo cuando vuelven prueban otra distinta no hay no hay una red es muy difícil mantener una retención muy alta entonces los costes de adquisición son altos en vez que estás de invertir mucho en marketing los competidores van sacando actualizaciones constantemente las funcionalidades no son grandes diferenciadores nunca porque si lo haces una cosa te la copian claro no no ahí está claro sí sí pero bueno igualmente estuvimos a ver yo porque al final la cerramos y nada lo mejor si habría sido mejor si la habríamos podido vender y salir no con un éxito pero bueno tener una una empresa de este estilo 10 años para mí fue un éxito no no es fácil mantener la 10 años sí pues esto estaba diciendo que es un súper logro y que bueno las cosas a veces no funcionan y llega un momento que vuelves a vuelves a pivotar no o sea es reset y ahora creador de contenido total puro y duro no puro y duro bueno que no te va mal porque empezaste hace poco y en tu letter que tiene 60.000 personas me parece claro eso es un disparate eso es un es un disparate pero claro aquí se tiene que tener en cuenta que yo antes escribía en mammoth hunters yo ya desde 2016 hacía una newsletter semanal en mammoth hunters que allí teníamos 150 mil seguidores imagínate y cuando cerré mammoth hunters yo invité a la gente y que escucha los tres o cuatro últimos post fueron estoy abriendo este nuevo proyecto aquí tienes y allí pues pasaron de los 150 o ciento si todo casi 150 que tenía pues quedaron unos 70 mil que son los que pasaron no quedaron o sea son los que pasaron a mi nueva newsletter o sea claro yo no no parto de cero por eso también tengo una audiencia grande porque es una audiencia que tendríamos que remontarnos a 2016 cuando yo empecé a escribir lo único que claro cuando cambié pues se perdió la mitad de la gente que o ya no leían la newsletter o ya no querían seguirme a mí personalmente y lo que fuera no claro pero sí sí no no pero está muy bien y oye mantenerla y ahora venimos un poco en lo que tú hablas en tu newsletter que es un poco no sé yo yo me lo tomo que es un montón de ejercicios y maneras de vivir para alargar la vida no sí el tema principal de mi newsletter es la optimización de la vida la longevidad pero también la optimización en otros aspectos no en pues en en salud evidentemente longevidad temas que no ha hablado pero que quiero hablar por ejemplo serían temas financieros cómo optimizar tu vida financiera vale cómo rendir más a nivel deportivo pero bueno se centra mucho en esto en la en cómo vivir más y mejor no es este tema que a todos los que tenemos más de 40 años empieza a preocuparnos no que es bueno mantener una calidad de vida alta durante tiempo y luego mi enfoque que es la otra parte que toco bastante es que como yo tengo una formación científica digamos que aplico pues el pensamiento crítico a lo que hago entonces también pues hago mucha discusión de a nivel de pensamiento crítico de modelos mentales o como cómo afrontar en la cantidad de contenido que hay en internet y poder distinguir entre lo que nos podemos fiar más y lo que nos podemos fiar menos no pero tengo temas si esta es mi temática principal pero si hay otra cosa que me interesa hablo de eso de también no pero está está muy bien porque hace poco en una entrevista que hablamos con un súper experto creo que de los mayores expertos en la tecnología de hispanohablantes y tal y hablamos justo de la importancia del pensamiento crítico porque ahora todo lo que hay en las redes hay gente muy crédula y se lo cree todo o esto ahora sí o esto ahora no pero está súper bien tu newsletter porque todo lo que hablas o lo has experimentado tú que eso tampoco quiere decir que sea bueno para otra persona porque cada persona es un mundo pero sí que lo basas un poco en en papers no o estudios o clínicos santo clínicos como personales no sí 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 siempre intento aplicar el o sea lo que yo cuento lo he experimentado hasta por ejemplo una cosa que nunca he publicado aún pero algún día estás haré es que el año pasado descubrí una dieta que la dieta del león te suena no esa no esa no es llevarlo friki a lo más friki es la dieta carnívora sí o sea sólo comer carne pero sólo en tima sólo puedes comer carne rumiante sólo ternera cordero y ya está bueno pero ahora que estás hablando de esa dieta y estuve una semana me pasé una semana haciendo esta dieta quería estar tres semanas cuando llevaba algunas semanas ya tengo suficiente fatal sí 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 pero entonces la recomiendas o no la recomienda no yo no la recomiendo aunque mi hermano la hizo tres semanas y él le sentó muy bien pero yo la hice a mí me sentó fatal vale o sea no no era panacea que supuestamente te contaban a lo mejor tenía que pasar estas tres semanas para yo que sé encontrar los beneficios pero como ya aparte que no sostenible es que no pero bueno lo hice experimenté conmigo mismo una una semana de sólo comer esto ternera y ahora que estás ahora que estás hablando de esta yo creo que esa se la escuché lo que pasa que no me acordaba si se haga dieta del león porque él es como que él una dieta total y absolutamente carnívora y creo que es esto y eso es pauninja pauninja sí y creo que él sí que la recomienda y él decía que desde que hacía esto que vamos es poco más que un súper dios o sea todo bien todo genial todo esto que yo no me meto porque no la he estudiado ni la he probado ni nada pero claro es verdad claro que hay tantas vertientes a la de no vegana no vegana nada es toma esto no tomes esto no tomes qué hacemos primero de todo a usar el sentido común no a ver cuando y esto es a ver cuando cualquier dieta muy restrictiva que funciona que no digo que no funcione le puede funcionar a alguien o no tenemos que empezar a ver qué es lo que han eliminado no podríamos empezar a ver todas estas dietas restrictivas tienen algo en común que se haya eliminado no y seguramente veremos que por ejemplo ninguna de estas dietas se come procesados no entonces podemos bueno escucha que es más importante lo que hemos eliminado o que sólo comamos de una sola cosa no si sólo comes carne pues no comerás pues nada procesado evidentemente no una dieta vegana bien hecha que los veganos atención porque muchos veganos también se llenan el cuerpo de muchas mierdas porque buscan sustitutos no y buscan pues en lugar de carne comen seitan que seitan es gluten puro cuando el gluten es una pues es un péptido que es alergénico hay gente que es ceríaca y casi todos a casi todos nos genera un cierto grado de intolerancia aunque sea subclínico vale pero bueno si haces una dieta bien hecha pues igual no estás comiendo ningún procesado no estás comiendo azúcares libres no estás comiendo mucha verdura en la carnívora no pero en el resto de dietas se come mucha verdura en general no entonces qué es lo que cuál es este elemento común y es normalmente será ese elemento común el que explicará el 80 por ciento de los beneficios que vienen de esa dieta no entonces aplicando este sentido común lo más fácil para mejorar tu salud a nivel de dieta es sacarte los procesados y sacarte el azúcar vale ahí ya y deporte al deporte siempre el deporte es el deporte es esencial para la vida vale si no te mueves vale si a mí es que de hecho el otro día estaba estaba leyendo una cosa que me gustó mucho no es que mencionaban como como evolucionó el cerebro humano no y el cerebro humano la inteligencia humana de dónde viene en gran parte o sea hay muchos factores pero unos factores es que nosotros somos cazadores de grupo de persistencia no o sea nosotros íbamos nuestros antepasados iban persiguiendo presas más grandes fuertes y rápidas que ellos o ellas y los perseguían durante pues horas y horas y horas 20 horas seguidas y el ser humano es de los animales más resistentes que hay pero además tenías que ser capaz de seguir donde estaban seguir las pues las huellas y los diferentes indicios de dónde estaba la presa además tenías que estar atento de que no tuvieran no viene un depredador y se te conviene a ti además tenías un equipo y tenías que ir gestionando las relaciones y cómo te comunicabas entonces lo que decías que el cerebro humano la inteligencia es la inteligencia de un animal en movimiento grupal vale entonces a partir de aquí esto sería como para mí la esencia humana es el movimiento grupal y esa es la condición saludable del ser humano es estar en grupo en sociedad con relaciones en naturaleza al aire libre y moviéndote entonces a partir de aquí puedes ya construirte de todas tus filosofías historias de la vida pero es que estas son las bases si no las cumples evidentemente estando solo en tu casa ocho horas sentado en una silla no vas a estar saludable y además encerrado sin que te toque la luz del sol no vas a estar saludable no lo decimos ahora que estamos aquí justamente claro bueno claro pero es lo que nos toca es verdad que sí que es importante deporte que además yo llevo mucho tiempo para y hoy era como el día de decir mira además aprovechando que voy a entrevistar a Oriol digo luego me pongo a hacer deporte ya sí o sí porque yo fue cuando estuvo el COVID hice un mogollón de deporte y luego no sé por qué me paré el año pasado estuve haciendo deporte otra vez y además me encantó y luego te hablo de él si quieres del animal flow no sé si has hecho lo conozco no lo he hecho yo personalmente pero es una es una maravilla porque implica mucho movimiento y mucho pensar con una parte del cerebro y la otra y tienes que estar ahí súper y coges un foco y una concentración para los movimientos y fuerza y demás y tal que súper bien y ahora llevo cuatro meses sin hacer nada y yo no ya ya me pongo a hacer y digo mira que mejor me traigo un experto y que hable de fuerza de dieta de hit y de cosas de estas que las ha probado todas y así la audiencia de aprende un poco claro en el tema de la actividad física y el ejercicio y el movimiento aquí tendríamos que distinguir dos cosas que es que es el entrenamiento o el ejercicio que es la actividad física vale lo más sano sería estarnos moviendo todo el rato vale o sea lo más sano yo tengo mis suegros los padres de mi mujer son personas muy activas y con 70 años pues están todo el día que con el jardín limpiando cargando piedras aquí allá para hacer un muro ayer estaban instalando las placas solares y haciendo agujeros en la pared y todo el día se mueven están súper saludables no hacen nunca deporte y no comen no comen extremadamente bien digamos como una dieta tradicional normal de hoy en día pero bueno pues como hecho hay alcohol hay pan hay muchas hay cosas procesadas pero están súper saludables y no hacen deporte pero se mueven todo el día es que no están quietos hacen 30.000 pasos cada día claro lo que pasa que la mayor parte de nosotros esto no podemos hacer y además está en aire libre que esto es muy importante también y entonces qué buscamos buscamos soluciones no eficientes dedicar un trozo del día a hacer deporte y entonces llega esa gente que sale de casa de su casa donde ha estado sentado coge la moto se va al gimnasio se pone en una en un rodillo rodante en una cinta rodante hace una hora de carrera se ducha vuelve a coger la moto se va a casa de sentarse el sofá no claro está bien mejor esto que no hacer nada pero es al final es dedicar muy poco tiempo a una cosa que tendríamos que estar constantemente haciendo no entonces dicho esto esto es la realidad y para muchos no es cambiable pero qué podemos hacer para mejorarla primero cosas como que estoy haciendo ahora no que estoy aquí en extiendo esta entrevista de pie bueno me he comprado una mesa elevable bueno es un patrocinador que conseguí les llamé les dije quiero que me patrocinéis porque me gusta mucho vuestro producto y me regalaron la mesa y ahora pues me pasó la mitad del día de pie ya sólo y esto ya es mucho más movimiento que tenía antes y luego pues introducir en el ejercicio vale el ejercicio que tienes que introducir podemos distinguir entre cuatro categorías de ejercicio vale lo que tendríamos que hacer como base diaria un tiempo considerable idealmente sería lo que llamamos zona 2 que zona 2 es el ejercicio de baja intensidad que es lo que hacen mis suegros todo el día que es moverse salir a andar pum pum moverse no esto es una una base una base esto es lo te da la optimización mitocondrial esto te da salud de base segundo fuerza porque la fuerza porque la fuerza es lo que perdemos más con la edad a partir de los 50 años se perde un 3% de la fuerza anualmente que esto lo hace es el compounding no el a 20 o 30 años imagínate qué fuerza te queda a los 80 o sea o empiezas a los 50 súper fuerte cuando 80 serás súper débil no y el ejercicio es muy fácil es decir yo quiero los 80 por ejemplo levantar una bolsa de la compra y subir los peldaños a la escalera de para llegar a casa y hacerlo sin sufrir qué fuerza tengo que tener a los 50 y te darás cuenta que tienes que tener mucha fuerza a los 50 si esto sería el otro factor luego está la movilidad que si tú hacías animal flow estará conoces muy bien que la movilidad es moverse en un rango de movimiento de forma de forma segura si es no flexión es flexibilidad es tener un rango ancho de movimiento pero hacerlo de forma segura porque necesitamos movilidad porque la movilidad nos permitirá ejecutar la fuerza mejor si tienes una buena movilidad tu eficiencia en la fuerza es más alta menos riesgo de lesiones y con menos esfuerzo muscular levantarás más carga no y por último habría la intensidad que la intensidad es lo que nosotros llamamos antes le metíamos mucha caña que son los hits estas cosas yo he cambiado un poco de opinión con los años ahora creo que intensidad se tiene que hacer pero poquita un día a la semana 20 minutos es suficiente pero la intensidad es tu umbral máximo aeróbico y esto que te da pues como más alto sea tu umbral aeróbico más capacidad tendrás de hacer cosas sin sufrir porque pues tu umbral anaeróbico así tu umbral o sea sea es el umbral anaeróbico disculpa el la intensidad pues el umbral aeróbico subirá y esto es un día a semana de hecho el umbral el vo2 max es tu capacidad aeróbica máxima es el mejor predictor de longevidad que existe por encima de fumar no fumar o sea es fumar multiplica por 2,5 tu riesgo de muerte cualquier de cualquier causa vale y una persona que es muy sedentaria que pasa a tener un vo2 max de élite multiplica por 5 reduce por 5 su causa de muerte o sea imagínate fíjate y el segundo es la fuerza o sea segunda tener una fuerza también reduce como cuatro veces el riesgo de muerte de cualquier causa la fuerza aumenta mucho la calidad de vida claro fíjate sí sí los datos sabía datos que estabas dando y demás pero no sabía que la fuerza por 4 y lo del volumen máximo si son son números que son aproximados de 20 20 pero bueno pues digamos que son el orden de magnitud es esta y la idea clara es esta es peor no o sea es digamos si tuvieras que escoger una cosa que no es así porque además van ligadas sería mejor que de sedentario pasara a ser muy hay muy activo que no de fumador a dejar de fumar vale y que nadie me saque esto del contexto de que si fumas difícilmente tendrás una capacidad aeróbica buena claro y no y no es no es uno u otro tendría las dos cosas tienen que hacer pero bueno como como en órdenes de magnitud de de lo que tendrá más impacto el deporte mucho más vale no no desde aquí imagínate sí sí es una es una barbaridad me hace gracia porque hace tiempo y te lo comento ahí del tema del deporte lo que has hablado del veganismo etcétera hace no sé sabes quién es brian johnson que es un es un es un multi es un multimillonario que desde hace dos o tres años se ha obsesionado con rejuvene al blueprint y estaba leyendo un poco y era para mí son barbaridades porque es dieta estrictamente vegana nada de tomar el sol ni exponerse al sol y ejercicio físico dieta súper controlada tiene un equipo médico de 30 personas sí o sea y está consiguiendo rejuvenecer pero me parece una barbaridad que sea vegano estricto y que tome 100 pastillas al día de no sé qué miles de movidas que tal o sea no sé qué lo de no tomar el sol que cuando ahora se dice que la vitamina es súper importante que hay que tomar el sol que el sol rejuvenece y demás todo esto como como de respecto a lo que has dicho tú a lo que piensa él con un montón de estudios científicos con todo en su página y demás que no sé qué te crees a quién creemos bueno primero lo que me creo es que aún no sabemos suficiente no entonces ni yo yo puedo decir cosas aquí y dentro de dos años te diré que no estoy de acuerdo en lo que había dicho ahora lo más importante de esto que a veces los que estamos en este mundo hablamos y parece que tengamos una gran certeza pero no nosotros tenemos el conocimiento que tenemos hoy en día y este es mutable y cambiable no entonces tengo el derecho a cambiar de opinión vale dicho esto hay segura no hay es que es una esto es un error de principio no cuando hablamos de pensamiento crítico y de modelos mentales que es que pensamos que hay una solución única y no hay soluciones únicas hay varias varias soluciones posibles no de nuevo cuáles los factores más importantes si hacemos un análisis de componentes cuál sea el componente más grande no y seguramente todos estaremos de acuerdo que eliminar comida procesada y moverse son los dos grandes componentes luego podemos empezar a ir a las acciones de segundo tercer y cuarto orden si quieres no y cada cual pues vamos a seguir un camino ligeramente distinto y el problema es que muchas veces nos centramos en estas acciones de tercer y cuarto orden porque son las que nos distinguen del resto y nos perdemos en el detalle y en lugar de ver las similitudes nos perdemos en el detalle de las diferencias dicho esto o sea que seguramente lo que él hace o sea el blueprint y lo que yo propongo en un 90 por ciento son es lo mismo en los las grandes cosas o lo que propone todo y digo yo pero yo al final yo sigo a otra gente y o sea yo soy altavoz de otros expertos entonces en concreto sobre el sobre el sol el sol a ver el sol es es una intervención hormética sabes conoces el concepto hormesis no 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 sé qué es lo que es el concepto hormesis es el pequeño veneno que es el pequeño veneno que en dosis pequeñas te fortalece y en dosis grandes te matan vale el deporte es una acción hormética tuvo haces deporte para estresar tu cuerpo y ese estrés genera una sobrecompensación que hará que mejores la sauna es una intervención hormética gente estás un estrés térmico que genera una sobrecompensación vale el sol lo mismo una dosis óptima de sol pues mejorar tu salud te pasas de sol pues no te quemarás la piel y no te no será bueno no claro entonces a saber el problema es que la dosis de sol óptima es muy variable entre personas y personas no no hay una dosis óptima depende de dónde vives depende de tu color de piel depende del momento del año lo que sí que se ve y esto es una cosa que he descubierto recientemente es que nos podemos adaptar a más dosis de sol vale cuando te expones el tu piel a las al sol en horas que no son las duras o sea no no el mediodía sino primero a la mañana o por la tarde durante periodos largos tu piel gana resistencia y entonces tu tolerancia al sol aumenta muchísimo entonces porque se dice que el sol es malo mira fíjate esto lo leí ayer porque aumenta el riesgo de cáncer de piel no pero resulta ser que disminuye el riesgo de todos los otros cánceres entonces al final es claro no hay nada que tenga un impacto único sino que es múltiple entonces que es mejor todo el riesgo que disminuye por los otros cánceres o es peor el aumento de por el cáncer de piel pues será una cuestión de dosis seguramente llegará un momento que los beneficios no compensan las los pues a los riesgos asociados no entonces el sol para mí de nuevo volvemos al principio básico que es que en general en toda la biología la adaptación genera necesidad entonces nosotros nos hemos adaptado a un mundo y este es en el que y nuestro cuerpo está optimizado para ese mundo y en general cuando salimos de esta zona óptima estamos no rendimos a nuestro óptimo y el mundo natural es el mundo de estar al aire libre entonces pensar que el sol es malo cuando nos hemos pasado pues yo que sé los últimos ocho millones de años bajo el sol y aún estamos aquí pues es como un poco raro no a lo mejor estar 12 horas a la playa cuando te has pasado todo el año cerrado pues es muy malo sí pero si estuviéramos más horas al sol siempre seguramente no sería tan grave estar al sol otra cosa por ejemplo a mí que esto últimamente me fijo mucho la gente que va con gafas de sol o sea qué manía en ponerse gafas de sol yo no llevo gafas de sol y a mí no me pasa nada yo tengo mira tengo ojos azules y la luz y la luz a mí me molesta la cantidad de luz fuerte y de hecho de pequeño recuerdo momentos que me molestaba pero me he adaptado pero es que resulta ser que en nuestro ojo tenemos receptores específicos sólo para ver si es de día o de noche que no ven nada simplemente dicen si es de día o de noche porque el uno de los procesos biológicos más importantes que existen es el ritmo circadiano que es el que regula todo nuestro metabolismo y la única manera que nuestro cuerpo o la más importante para que nuestro cuerpo pueda regular este ritmo es es la exposición a la luz directa del sol entonces meterse ir con gafas de sol todo el día puede ser muy cool puede quedar muy bien estéticamente pero es una barbaridad a nivel biológico porque no estás exponiendo tu cuerpo y tus ojos en particular a una señal que es importantísima no todo esto todo esto todo esto que me estás contando justo con mi mejor amigo lo hablamos hace poco y lo leyó en un libro que creo que se llama superviví me parece o algo así que se llama así no me acuerdo el título luego este es el de carlos tru no no me acuerdo luego luego si que luego lo busco si quieres y te lo digo y habla todo eso de por ejemplo de hacer callos solar si es carlos carlos vale que es hacer hay un poco exposiciones graduales al sol para ganar resistencia que lo que acabas de decir y luego habla mucho de los receptores que hay en el ojo del sol que recargan células y propone todo lo que acabas de decir tú y que la gente con las gafas de sol y demás y tal precisamente elimina toda todos esos beneficios que hace la luz solar en nuestros ojos claro es que al final nuestra sociedad lo que estamos haciendo es ponernos muletas en muchos aspectos que nos genera una con un confort ahora pero nos genera una debilidad con el tiempo no y vivimos en una sociedad de cuerpos débiles entonces claro los cuerpos débiles son frágiles y es lo que nos pasa ahora somos muy frágiles nos ponemos un rato el sol y nos quemamos vamos un rato descalzos y no podemos tolerar las piedras del suelo tenemos que subir cuatro pisos con la compra en la mano porque sería la centro no funciona y no podemos no hemos creado una prisión de terciopelo a nuestro alrededor que es muy cómoda es muy blanda es muy suave pero nos debilita y es una prisión entonces al final esta es la idea de la hormesis también con las con el estoicismo si quieres no hay sí como una corriente muy fuerte esto que es que tenemos que exponer a nuestro cuerpo a pequeños estresores para que se vaya adaptando y fortaleciendo otra cosa que a mí me sorprende mucho no a mí yo me ducho con agua fría siempre una cosa que empecé a descubrir con wim hoff que no sé si conoces sí 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 y implementé mi vida yo por la mañana pues me pongo bajo la ducha y me ducho con agua fría y bueno en primer momento eso pero luego ya está y eso lo cuento a la gente y bueno me pone una cara de asustados como cómo puede ser es terrible y hombre terrible terrible pues yo que sé que me cortaron una mano sería muy terrible no tan fácil tan extremo no pero 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 una noche de agua fría no es terrible es un poco incómoda pero que para nosotros ya una cosa así haya pasado a ser terrible o los que practicamos el ayuno no que pues yo aún no he comido nada y cuando yo se lo cuento a la gente dice ah no es desayunado y no te coja una pájara y tienes energía y pensamos a ver esto por favor hemos llegado al punto que saltarse una comida ya tiene que ser un drama pues esto estamos en esta prisión de terciopelo cuerpos débiles yo yo muchas veces cuando he hecho ayuno porque yo a veces una vez o dos veces al año agua y uno pero total de cuántos días pues la última vez estuve 10 o 12 y paré porque me dio miedo porque yo dije digo madre es que no necesito comer nada o sea estaba entrando en un entre en un buque que dije yo digo madre me estoy asustando o sea sólo bebía agua únicamente y exclusivamente y claro y la gente lo primero que te dicen eso es imposible yo no podría vivir sin comer yo como una barbaridad como como dos personas y simplemente es concienciarte y lo haces y aguantar perfectamente por cierto lo digo aquí no lo recomiendo si no lo has probado nunca digo si va a llegar aquí la gente y pero que la gente oye pero para qué quieres hacer eso si estás si estás si estás delgado porque quieres adelgazar y toman como para limpiar mi cuerpo y volver a empezar no es una cosa decir no es que me veo aquí un michelin y quiero perder kilos no lo hago por eso de hecho cuando los he hecho no he perdido casi lo recuperas rápido claro porque luego tu cuerpo está bueno como estás en un periodo de carencia pues a que comes regenera rápido pero sí sí es lo que dices tú de los cuerpos débiles que la gente como que no no eso no puede ser y que yo también me ducho con agua fría y también al principio pero luego dice madre mía qué gusto exacto qué gusto te despiertas y luego estás atento del día y te pones de buen humor claro es un montón de beneficios y demás y hablando de todas estas cosas que piensas tú por ejemplo del trashumanismo ahí no sé qué es que es el trason o el trashumanismo ah pues mira es es bueno esto hace ya mucha gente que famosos y tal lo ve mirando que es implementar la tecnología dentro de tu cuerpo es decir mejoras mejoras tecnológicas de ciborque hacerte un ciborque efectivamente de meterte pues yo que sé pues ahora con yo creo que con todo esto de la ia que ahora si quieres hablamos un poco va a empezar a haber mejoras tecnológicas en las personas no creo que se tarde empezar a hacer muchas cosas qué pienso sobre esto muy buena pregunta a ver primero es un proceso la tecnología como extensión de nuestros cuerpos en un proceso que llevamos miles de años haciendo no no es nuevo de ahora lo nuevo de ahora es la aceleración aquí así que para mí creo que es importante a diferenciar esas capacidades esas tecnologías que ingentes que aumentan tus capacidades y las que son sustitutivas vale entonces las que aumentan están muy bien las que son sustitutivas implican una atrofia o sea que estamos atrofiando nuestra capacidad te pongo un par de ejemplos la bicicleta es una capacidad es una tecnología que es que aumenta nuestra capacidad nos permite movernos más lejos no y más rápido el coche es una sustitutiva dejamos de movernos no entonces a mí lo que me da miedo son las las sustitutivas porque dejamos de hacer cosas entonces la inteligencia artificial no ya entrando este tema y el problema que tienes que puede ser una tecnología que sustituya a nuestro pensamiento directamente no entonces cómo podemos hacer que sea un ampliador y no un sustitutor no cómo puede usar la inteligencia artificial no para dejar de hacer las cosas que hacías sino para poder hacer otras cosas mejores o hacerlas de manera mejor por si no al final bueno al final que nos quedará no si dejamos de movernos no al final estamos creando tantas tecnologías las videollamadas como estamos ahora están sustituyendo a encontrarse claro no sé dónde estás tú pero a lo mejor no nos podríamos encontrar físicamente tú y yo sí sí yo estoy en la tafulla estás en la tafulla pues podríamos haber quedado y hacerla podríamos haber hecho la charla en persona no entonces nos habríamos conocido podríamos haber ido pues antes o después a tomar un café y nos contamos la vida y de aquí nace una relación no una videoconferencia y claro cuando haces con una persona que está muy lejos de que no hay sustitución es que no hay otra manera pues está muy bien pero cuando yo hago una conferencia con alguien que está aquí en barcelona pienso ostia pero qué pena no nos hemos dejado de ver no entonces como tecnología está bien siempre que se use no de forma sustitutiva sino ampliadora no claro pero eso me parece genial pero yo creo que es que si eso el ser humano siempre ha inventado máquinas para sustituir cosas que hacía antes entonces claro hay algo mucho tiempo la mayor parte de las tecnologías en ampliadoras 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 nuestras capacidades yo creo sí hay muchas que sí luego o sea las distinciones no siempre son blancas y negras hay muchos matices y muchos grises pero creo que es una es un buen es un buen framework es un buen modelo mental para pensar sobre tecnologías esta tecnología por ejemplo patinetes eléctricos bueno eso por ejemplo yo eso no es una cosa que no entiendo o las bicis eléctricas sí son sustitutoras sustituyen a la gente andando en general no sustituyen a la gente que va en coche sino sustituyen a la gente que va andando no entonces es bueno o es malo bueno probablemente mejor sería que andaran si es una tecnología que hará que alguien que iba en coche lo deje y se mueva y genere menos contaminación entonces es buena no porque entonces a lo mejor sí que mejor que esté en un patinete que en un coche pero si tienes que dejar de andar y coger el metro o el autobús para para ir en patinete eléctrico pues a lo mejor no es tan bueno no bueno sí hay oye mejoras mecánicas de la y además hay muchas o cada vez hay más pero y por ejemplo yo últimamente leo que mucha gente empieza a tomar arano trópico se llama me parece que es como que potenciadores cerebrales o que te hacen estar más despierto enfocarte más en la tarea qué opinas de ellos porque últimamente lo leo que hay gente que no los grandes millonarios toman no trópicos para no sé qué esto y esto y funcionan hasta qué punto puede ser real sí 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 real es real si hay cosa y si quieres te digo los grandes potencial el potenciador más grande que tenemos de nuestra capacidad cognitiva sí el café al café no bueno eso está claro porque de hecho los no trópicos normalmente el mayor componente que tiene es la cafeína es como si tú tomaras cinco cafés de uno sí mira fíjate esto hay una anécdota interesante al respeto que es no sé o sea la realidad que hay detrás de no sé cuál es pero al menos la historia es bonita y es que cuando apareció el café pues alrededor del 1700 así sí por primera vez llegó un sustituto al alcohol no porque claro el agua es beber agua durante la mayor parte de la historia humanidad y más cuando empezamos a vivir en ciudades hacinadas y con mala solubridad era muy peligroso vale ya te morías de cólera de insentería entonces qué hacía la gente pues bebía alcohol porque el alcohol esteriliza no entonces cuando llegó el café que es agua hervida también era una bebida que podías tomar y que no y que era saludable o sea que no era peligrosa pero qué diferencia es si tú bebes alcohol te quedas tonto en cambio si tomas café estás más despierto más atento rindes más es más inteligente y qué pasó más o menos en esa época alrededor de 1700 así pues la iluminación de golpe se empezaron a juntar la gente que se iba a los salones de té o de café y empezaron a salir las grandes ideas que revolucionaron el mundo que llevaron a la revolución científica la revolución cultural la revolución tecnológica que nos llevaron a que en los últimos 250 años el mundo ha crecido a un ritmo aceleradísimo no nos pasamos 2000 años creciendo a menos de un 1% anual del gdp a pasar a crecer al 5 y al 10 no y una de las razones podría haber sido el café no como el gran activador de la capacidad humana que buena será habrá más más factores pero este seguramente que hay un componente que es aquí qué pasa con el café que mira yo se nos terminó el viernes el café cafeinado en casa sólo teníamos descafeinado hemos pasado un fin de semana bueno medio nublados entonces claro es estos estos activadores el problema es que cuando los tomas muy a menudo no te activan sino que te permite estar en nivel basal entonces los necesitas para no estar tonto te diré cuál es el otro gran activador de nuestra inteligencia de hecho ya te lo he dicho antes pero te lo repito es el deporte ya no existe la inteligencia existe en función del movimiento casi entonces cuando nos movemos somos más inteligentes un entrenamiento de fuerza nos hace más inteligentes más despiertos más atentos más capacidad de concentración el entre el entrenamiento aeróbico es una de las mejores intervenciones para reducir en las depresiones no sea a partir de aquí de nuevo empecemos a buscar cuáles son las acciones de primer orden y luego vayamos bajando ahí hay otra hay un suplemento en concreto que es la creatina que también tiene un impacto muy muy potente en la capacidad tanto física como intelectual no aumenta alrededor de un 5% tu coeficiente intelectual que no está nada mal por tomarte una pues una cuchara una cucharadita de creatina y a partir de aquí pues claro podemos ir sumando cositas pero seguramente los factores principales ya están pero bueno igualmente es un tema súper interesante es fascinante claro porque yo creo no he leído muchísimo pero veo que cada vez hay gente que se interesa más por este tipo de cosas y yo creo que lo 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 escuché en un podcast tuyo que hablaba de lo de con un experto de inteligencia artificial que hablaba al final de que hablaba de un científico sueco o algo me parece que decía que él considera que iba era más probable que hubiera un súper cerebro que una superinteligencia por el tema de mejoras y demás algo así hablabais en el si este lo mencionó un libro que se llama superintelligence creo ese es súper inteligencia y hablabais de eso de que él consideraba que era más probable que a través de sustancias y suplementos se llegara a un súper cerebro que a una inteligencia artificial y más yo creo que lo que dijo aunque hace unos meses que va grave esa entrevista es que cuando escribió el libro cuando empezó a escribir el libro pensaba más en una superinteligencia biológica orgánica sí pero que luego con la aparición de las nuevas tecnologías lo está aplicando también a una superinteligencia inorgánica no creo que un poco de aquí ahora sinceramente tal como están las cosas parece más que vamos a tener un un skynet espero que no bueno de hecho aquí hay mucho debate en el mundo de la inteligencia artificial cuando llegue esta superinteligencia y claro la pregunta es por qué tendría que ser mala o buena pero para mí el argumento que me preocupa más es que para esa inteligencia nosotros seremos hormigas o sea igual que las hormigas son para nosotros que son irrelevantes que somos tan más inteligentes que ellas que son irrelevantes que nosotros no les queremos malas hormigas ahora si vamos a ir caminando y las pisamos a lo mejor intentaremos apartar el pie un poquito pero tampoco si las pisamos tampoco nos pondremos a llorar no es probable que esta superinteligencia al final no es que sea mala no le importaremos que no importaremos lo que pasa es que sus acciones pueden nos afectarán y en la realidad deja de estar en nuestro control a lo mejor hace algo que dice es que la tierra me interesaría mucho que se moviera un poco un poco más cerca del sol que me iría bien para tener más energía y la moverá y ahí mira hemos matado a esos pobres humanos hay que penostra pero bueno claro no está claro por eso digo que esperemos que hagan regulaciones y demás aquí teniendo en cuenta que estamos en tema ciencia ficción y a ti te gusta mucho la ciencia ficción recomienda algún libro así o algunos cuantos que yo leí unos cuantos que te gustan mucho pero recomienda ahí porque bien el otro día el de el de neil gaiman de los vikingos y estuve lo tuve en mis manos el otro día y así al final la mitología nórdica y al final no me lo compré no sé por qué porque me despisté y ya dije bueno ya luego me lo compro y no me lo compré todos 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 de neil gaiman todos si no son ciencia ficción es son fantasía y además es una fantasía es como son como cuentos de hadas no esos son cuentos de hadas en novelados pero bueno neil gaiman tiene american gods dioses americanos que es brutal american gods dioses de neil gaiman si tiene visto mucho la serie si pues es el libro es suyo ah pues no fíjate así como sí que empezaba en de sandman en netflix y que sandman la cumla si os gustan los cómics sandman es una obra maestra yo los tengo me los tengo aquí 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 al lado me encanta bien sí sí me los he leído muchas veces ciencia ficción ciencia ficción más hardcore a ver que me acuerde algunos nombres a ver mira por ejemplo ahora está muy de moda dune no dune que salió la primera parte o sea la segunda parte es un libro que es como cinco o seis veces me lo he leído es es una obra maestra su libro que es verdad que se nota mucho su momento histórico no que pero bueno la es si es la la historia es brutal no y como usa la mitología y todo el tema de las religiones es bueno es me parece una joya y las películas a mí me parecen súper la primera y ahora la primera está muy bien sí me parece espectacular que eso es la trilogía que van a hacer es solo del primer libro sí sí bueno al final el libro que vale la pena es el primero los otros oscilan segundo aún bien el tercero es bastante malo no sé si el cuarto está bien el quinto es malo es como oscilan bastante ya no tienen la misma calidad está bien porque desarrollan el universo y está muy bien y luego a ver ciencia ficción es que últimamente he leído brayan sanderson es ciencia ficción de sanderson es fantasía a fantasía vale y brandon sanderson es también bueno es el disfrute máximo si este señor lo que escribe es es bueno es para disfrutar que estaría la trilogía de los nacidos en la bruma es un buen sitio para empezar para empezar o el antris que sería es un libro único que es muy bonito y luego la saga potente que es la stormlight archive que es los archivos de la tormenta o algo así se llamará es que yo he intentado empezar a leer a anderson pero como hay tantas teorías de por dónde empezar ya hay más porque tiene miles de libros que dicen tu madre de dios muy pronto y empecé muy pronto lo descubrí muy pronto y lo tengo todo leído y claro siempre estoy esperando el siguiente a ver mira últimamente el que ha estado muy de moda es neil stephenson no justamente con la inteligencia artificial está la era del día del diamante que es ese libro que habla de una chica que es de pues de baja o sea pobre de una estatus social muy bajo en un futuro cercano que llega a la mano un libro que es un libro que es como un instructor que te educa y entonces esa niña pues le llega pues de una familia rica y le permite pues desarrollarse en su máximo potencial humano no es está muy bien como se llama como se llama la era del diamante la era del diamante la era del diamante mira me parece que estás hablando de la película está que han hecho una hora de crédito que dicen que es espectacular no he visto aún tengo muchas ganas está bien yo he visto dicen que es espectacular y yo creo y no sé yo sólo he visto el taller pero va de una niña que es pobre y que descubren que es una inteligencia artificial es un robot no si es un robot pero luego lo descubren y en el tráiler y eso que es una mega inteligente artificial que quiere pues eso que los humanos somos hormigas es un poco así que más que más que mira es que como tengo muchas cosas aquí te los puedo decir que a ver de ciencia ficción a ver en su época me gustaba mucho asimov pero también está está ya han pasado sus años sí a mí me gustaba mucho la la colección de nova de nueva ciencia ficción que eran todos los libros en brutales orson scott car en su momento también me gustó mucho juego de ender si este era un gran autor también es un autor que en su momento tuvo su época luego empezó a repetirse un poco y también ya me cansó pero puedo entender es espectacular no y luego es que hay muchísimos a benford está como se llama gregory benford creo que también era un clásico de muchos de mundos fantásticos es que me has pillado porque es un tema que podría estar hablando eternamente de libros y es que hay tantos que me abruma sólo se me solaban en la cabeza no tiene que ser científico sino por ejemplo yo que sé creo que recomendabas que todo el mundo lo debe leer hábitos atómico de claro sí no hábitos atómicos son un gran libro pero esto no es la tradición no 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 yo me refiero cuando reformulo la pregunta libros que recomendaría sí o sí no tienen que ser científicos pueden ser de meditación de lo que sea vale pues por ejemplo waking up de sam harris es un libro muy interesante sobre meditación sobre conocer tu mente que está bien porque te plantea la meditación desde un punto distinto a la mayoría de escuelas que es que al final lo que nosotros queremos con la meditación es identificar que el yo no existe vale entonces todo está alrededor de cómo podemos darnos cuenta que la el yo que el ego es un al final una es una aparición en la conciencia no hay la conciencia que es algo que está allá que nada sabe quién es pero nuestra percepción es donde aparecen las cosas que vemos y el yo es una aparición más no este sam harris que tiene un podcast también muy interesante y una aplicación que también se llama waking up vale este es un es un libro hábitos atómicos para mí fue un libro también que me marcó mucho porque plantea un modelo sobre cómo entender los hábitos y cómo cambiarlos que es muy fácil es muy estructurado y permite muy bien incidir y muy aplicable que permite incidir en diferentes momentos de la creación del hábito y optimizarlo vale hay un libro que me gusta mucho que también me marcó que es un poco más viejo que se llama smarter faster and better o sea más rápido más listo y mejor algo así que esto lo regalé recientemente no me acuerdo del autor pero este es un libro que también plantea muy bien un modelo de cómo mejorar la productividad que aún el nombre parece así muy bueno los nombres americanos siempre son todos de este estilo super marketinianos pero al final el contenido del libro es muy profundo ¿no? sobre cómo distribuimos nuestro tiempo luego uno reciente que tengo pendiente de leer pero es que me he escuchado como 4 o 5 entrevistas del autor y hasta una serie de un minicurso suyo que es la de creo que se llama las 10.000 semanas ¿no? 10.000 weeks no sabes que es que es también como se llama productividad para mortales también es un libro muy interesante de productividad pero desde un punto de vista muy filosófico y casi meditativo ¿no? que al final lo que te dice es que esta frase de ser más productivo no deja de ser nuestra manera de intentar a luchar contra el miedo a la muerte ¿no? que se nos termina el tiempo ¿no? entonces te dice que al final más que hacer más cosas lo que tenemos que hacer es decir que queremos hacer ¿no? y hacer menos y bueno pues más desarrollada la idea pero que es un libro que es muy interesante había otro que ahora tengo pendiente de leer también pero que tengo muchas ganas que es End with Nothing o Die with Nothing una cosa así que es sobre gestión del dinero que también es muy contraintuitivo porque durante mucho tiempo la gente que hablaba de los gurús de las finanzas dicen ¿no? que tienes que ahorrar y te ponen el ejemplo de ese señor que era un pues que era un portero de una casa y que que tan pobre que murió y donó 10 millones de dólares en calidad y como el ejemplo de de cómo gestionar tus finanzas y este señor dice no pero vaya barbaridad vaya vida o sea morirte con 10 millones de dólares vaya barbaridad ¿qué vida has tenido? disfrútalos ¿no? entonces es como generar el dinero y saberlo usar saber gastártelo saber gastártelo y saber disfrutar de la vida ¿no? saber disfrutar de la vida usando los recursos que tienes este es un libro que también es interesante ya como libros ya has dicho unos cuantos ¿eh? aquí ya oye es que a mí me gusta mucho leer ¿eh? te puedes decir mira ahora tengo aquí justo mira esto sería voy a hacer producto de Datamarco estoy leyendo el de Pipe más ah vale los salió creo que antes de ayer está muy bien ¿sí? de Marcos sí yo de Marcos también tengo tengo todo de Marcos este también está bien como siempre hace un muy buen trabajo luego el libro que sacaré yo en enero de dieta cetogénica este no 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 claro mira tú perfecto perfecto momentos pues venga empieza a decir cosas claro como si quiere decir la marca del elevador que usas yo sin problema ninguno o sea este es tu momento de promoción la mesa que uso sí yo estoy mira de hecho esta es una buena historia yo los descubrí porque escuchando un episodio de Marcos los mencionaba se llaman el evadesc y entonces le escribí a Marcos y dije Marcos ponme ponme en contacto con esta gente y nos hizo una intro y conocí a Guillermo que es el CEO que es el que va a hacer una de más y nada y me dijo adelante va vamos a hacer algo juntos y ahora estoy pues los tengo un 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 acuerdo de patrocinio pero estoy feliz porque yo lo que les pedí lo primero es mandarme a una mesa entonces tengo esta mesa y a ver es que la uso muchísimo y ahora me paso una mitad del día de pie se llaman el evadesc y eso es maravilloso es es curioso como un pequeño cambio como es este si simplemente cambiarte la mesa tiene un impacto tan grande en tu salud porque antes tenía un aparato para subir y bajar las pantallas pero no lo usaba era incómodo no no tenía la mesa toda llena de cosas no no era agradable y ahora la mesa con un botoncito la levanto la o la bajo y estoy todo el día de pie vale o sea esto es muy buena implementación para mejorar la vida invertir en la mesa pero estás en movimiento básicamente exacto estás activo estás activo si alguien nos ve en el vídeo verán que me voy poniendo así en un pie luego subo y bajo y luego el otro y muevo la cadera y me mantengo más activo claro y luego pues esto el libro que se llama salud keto lo hemos escrito Néstor Sánchez y yo salud keto salud keto vale está muy bien porque es un libro que empezamos el libro lo primero que decimos es este no es un libro para hacer dieta cetogénica vale porque si quieres hacer dieta cetogénica es muy fácil simplemente elimina los carbohidratos de tu vida come más grasas y modela tus botinas y ya está vale ahora vamos a pasar al siguiente a las cosas interesantes ¿no? y nos metemos mucho en el tema de una primera parte del libro es sobre toda la base o sea explicado todo súper llano ¿eh? sin meterlo en ningún tecnicismo pero la evidencia científica que hay detrás del uso de esta intervención nutricional para mejorar nuestra vida y longevidad que para qué sirve ¿no? y qué contraindicaciones tiene una primera parte mucho de contexto y luego la segunda parte es los 12 años de experiencia que tenemos Néstor y yo siguiéndola y pues con más de 200 mil seguidores o sea personas que pasaron por nuestro curso 200 mil imagínate pues todos los protocolos toda nuestra experiencia y abocamos protocolos de empieza el lunes a tal hora tómate este suplemento de aquí a la segunda comida que sea tal incorpora este este día si quieres cambiar el detalle de protocolos y técnicas y cómo evitarlos sea súper práctico ¿y metéis ejercicios también? no no metemos ejercicio o sea mencionamos todos los ratos estamos hablando que tienes que mover que tienes que mover que tienes que mover vale 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 y ya está no sé si quiero recomendar muchas cosas más que la gente a mi newsletter orio.com no hombre claro claro hombre a ver aquí seguirá hay que seguir a orio tu podcast dilo todo hombre gente interesante el podcast es lo que ahora estoy más ilusionado me encanta porque porque claro yo trabajo solo en casa y estaba ya empezaba a sentirme muy solo y y un poco con pues falto de input y de contacto con otra gente y de aprender y decidí montar un podcast que le llamé gente interesante porque lo que quiero hacer es entrevistar a gente que yo encuentro interesante y empecé en enero y la verdad es que está yendo muy bien o sea ahora mira aquí la entrevista que salió el viernes no sé si tiene dos mil descargas ya a día de hoy o sea es lunes y o sea está está subiendo el podcast allí hablo con expertos igual los temas que trato son 80% estilo de vida el último por ejemplo es sobre hipertrofia muscular otro sobre por qué es la importancia del descalzo o la que te toque el sol y cosas así y luego hay un 20% que hablo sobre lo que yo llamo salud social y salud planetaria o sea temas de cambio climático de sostenibilidad hablo con pues con agricultores de de agricultura regenerativa con expertos en energía y me meto en estos temas que yo creo que es igual porque porque vamos a vivir más y nuestro mundo se va a la mierda tampoco no no tiene sentido no vivir más y luego el planeta está hecho una mierda no no serviría a nada está claro entonces tú tu podcast gente interesante gente interesante eso que está muy bien la verdad yo yo lo sigo la newsletter en oriol oriol roda puntocom se llama la newsletter de oriol nombre muy original y bueno no no deja el lugar no deja el lugar a la duda no deja exacto claro no no hay equivoco así que nada hoy hoy voy a aprovechar yo seguirme a mí también en mi canal para conocer a gente tan interesante como oriol que la verdad es una maravilla escucharlo y entonces aquí todos salimos ganando así que nada oriol pues un gustazo hablar contigo que me de esta entrevista y darme un poco tu tiempo ha sido muy divertido si nada me alegro que te haya gustado y nada ahora si quieres me paro y hablamos un ratito tú y yo y ya está y nos despedimos de la audiencia espero que os haya gustado y no os olvidéis seguirme a mí y por supuesto a mí vale chao chao un abrazo chao chao hasta luego y